Muy buenas mis amigos y bienvenidos a God Will Fall Este juego lo regalaron en Epic hace mucho tiempo y lo tenía pendiente porque la idea me molaba Solo que igual voy a bajar un poco Primero vamos a mirar que velocidad de lectura me gusta más rápida Tamaño de texto es grande, vale Guardar cambios, muy importante Ah, no puedo ajustar el sonido Aquí A5 y A5, si es necesario ya subiré yo las cosas Ajustes de calidad, supongo que no pasará nada, pero bueno ¿Qué es esto? Vale, pues es igual Vamos a jugar a God Will Fall Tiene mecánicas, susto me he pegado a mi goto Tiene mecánicas interesantes, vamos a probarlas Y... ¡Oh! ¡Fuera bicho! Apoyo ¡Que locra! Friesleaf, enleje de leaf, graban gu guingraw, sinwosh gu temón. Wosh de diosh, boas devor al Mazdanot, bodnen lifparés. Borg, devor unfalló, son malag tregashtum. Olis, de rebella Slamdonia, oklanga voltadea. ¡Rebelión! ¡Ve a la cara del pavo ese! La Madre de Dragones ¡Ve a ver, es un meteorito más! ¡Ve a la cara del pavo ese! Buena intro, ¿eh? ¿Sabe poner el lugar? ¿La situación? Por cierto, cada partida vas a tener personajes distintos ¿Cuál es la mecánica ahora? Bueno, más o menos, que me la conozco Iba a decir que pocos me han sobrevivido, ¿no? Vale, no Bueno, pues estos son los personajes Ver el mapa Vale Esto son los... Pues supuestamente estas son las pantallas Hay unas cuantas Yo igual hago un episodio por pantallita Vale, aquí está Vale Curiosidades de cada personaje Vale Eh... Cada uno va... Tiene sus virtudes Sus... ¿No? Sus... Eh... Defectos, cositas así Y algunos van a tener mucha... Eh... Mejora en una mazmorra y otros no Algunos van a ser, pues... Familia Otros van a... Si se te muere un personaje mitad de una mazmorra Algunos lo van a resentir Otros... No... Entonces, pues... Este es el tutorial Entonces, no sé quién llevar Vamos a llevar... Vamos a llevar a... A esta Vamos a llevar a esta Por cierto El juego no te dice Cuál es la mazmorra más difícil Y cuál es la mazmorra más fácil Con lo cual, me podría meter sin querer Una mazmorra difícil Vale, ataque fuerte tal Esto es el tutorial Así que si se muere aquí un personaje Pues como que vamos mal, ¿no? Por favor, no te mueras Vale Es que, tío El tutorial sería gracioso que me muera Un enemigo Para atacarlo Vale Esto es para ataques pesados Vale ¿Esto? Ah, no, vale Que te quede ningún Claro Esta es ser rápida, ¿no? ¡Hala! Me ha quitado vida, ¿veis? Desata un rugido Con este Con esto No... No he leído del todo lo que ponía Porque soy gilipollas Y tiene que haberlo leído Y no lo he leído Así que supongo que me dará vida O algo por este Y luego la... Esto es para, ¿no? Si me tienes pulsado Vale, comenzaré a sprintar Vale Ahí viene uno ¡Hostia! ¡Me tengo un palo! Es que... Eso es Te jodes, cabrón ¡Tírame otro! ¡A que no te dé huevos! Si esquivas directamente hacia el enemigo Mientras te ataca, realizarás un quinte contra el enemigo El arma del enemigo se ilumina unos segundos antes de... No sé qué significa eso Ah, vale ¡Ah, amigo! Vale, guapo Guapo, ¿no? Ah, vale El grito me cura Lo que me he imaginado ¿Puedes atacar a los enemigos? Vale Vale, o sea que... Si los tiro al suelo Con el quinte Con esto Cuando... Se ilumina En el suelo puedo hacerlos juntar ¡Opa! ¡Uh! Eso que es En la armadura puedes encontrar objetos que te serán... Vale ¿Y ahora? Vale Vale ¡Coño! ¿Os imagináis que me pongo ahí debajo y me cae y ya se muere directamente? Venga, aquí quiero hacer un ticket... ¡No me jodas, sobra! Vale Vale Me quedo... Me quedo con esto Eso es un objeto, vamos a por ello... Muy bien... No sé qué es... ¡Un escudo! ¿No? Sí, un escudo Ajay Te jodis Los ataques mortíferos dejan un rastro brillante, carácterico Si un guerrero cae derrotado por unos ataques de... Vale ¡Buah! Es pagota, ¿no? Es pagota, ¿no? Es pagota que he conseguido, ¿no? En teoría hemos conseguido pasarla... Bueno, ya está, bien, ¿no? De celebraciones... Vale, el tutorial está hecho... Vale, mira, se ha abierto la puerta... ¡Claro! ¡Claro! Esa es la cuestión... Que cuál es más fuerte... Cuál es más fácil... Y cuál me va a pillar más... El torete... Con lo cual... Pues es que no sé... Puede ser el de abajo el más fácil... No sé... Vale, he dicho... El tutorial... Lo contamos como... Un episodio... Lo hacemos así cortitos... O sea... Porque luego igual no son tan cortitos, ¿eh? Voy a parar aquí... A ver... Voy a parar... Yo voy a seguir jugando, ¿vale? Voy igual a hacer tres... Para desahogarme un poquito... Si veo que es fácil... Ya veremos... Pero bueno... Me gusta la mecánica... Me gusta lo que propone... Le tenía ganas... Así que vamos a seguir... Cortamos con el tutorial... Y nos incompatibles... Y... No te llamos... ¡Eso... Tres... epy... Tres.. Los Arcade...